Este curso sobre los cuerpos legibles y legibles, la primera sesión la vamos a hacer con dos conferencias inaugurales, una la de Rodríguez Castillo, luego otra la de Teresa Uñate y durante seis jueves vamos a estar hasta el 11 de septiembre, me parece. Bueno, la primera, que es la directora del curso también, Rodríguez Castillo, es psicoanalista, cateónica de filosofía, licenciada en Historia del Arte, y ella es miembro de la Escuela Lacaniana y del CED, del Centro de Enseñanzas Lacaniana desde Madrid, entonces ella ha desarrollado su investigación normalmente entre inicialmente la estética, luego la filosofía y luego el psicoanálisis, he combinado las tres y bueno, ha hecho numerosos estudios, especialmente sobre histeria, análisis obsesiva, aplicaciones al arte del psicoanálisis, como tenía la materia de la belleza, el análisis de los anuncios de Benetton, en fin, bueno, ha hecho una gran labor y va ahora a iniciar un poco las sesiones, que sabéis que este curso es más o menos un curso a caballo entre psicoanálisis, filosofía y estética, entonces ella fundamentalmente va a dar una visión psicoanalítica, fundamentalmente lacaniana, de la problemática del cuerpo, entonces el comienzo es un poco cuál es el estatuto de la noción de cuerpo en psicoanálisis. Ahora, vamos, la primera intervención con, digamos, las intervenciones de la sala de queráis, luego haremos una pequeña interrupción y luego concluiremos con la conferencia de la sala de la jornada. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Como decía Francisco, el curso va a ser un curso donde vamos a tratar de abordar el tema del cuerpo desde una doble perspectiva, con una triple, porque también para la consulta estética, que es el de la filosofía, o el de las filosofías, y el del psicoanálisis, o el de los psicoanálisis. ¿Qué pueden decir cada uno de estos discursos, el de la filosofía y el del psicoanálisis sobre el cuerpo? Bueno, seguramente cosas muy diferentes, ¿no? En algunos puntos vamos a ver cómo los planteamientos de tal o cual filósofo pueden resultar convergentes con los de el psicoanálisis de Freud o de la cárcel, que van a ser fundamentalmente los dos autores en los que voy a fundar, y en los dos, pues, las divergencias también veremos que podrán ser notables o incluso irreconciliables. Pero hay una cosa en la que, sin duda, tanto los que van a hablar desde la filosofía como yo, que lo voy a hacer desde el psicoanálisis, yo creo que, bueno, no lo sé, a ver qué opina Teresa y qué opina Francisco, pero yo creo que me agradaría decir que vamos a estar absolutamente de acuerdo. Y es que en el mundo contemporáneo, la fascinación, incluso la obsesión por el cuerpo, ha llegado a un cénit desconocido. A este respecto, voy a comenzar por contarles una pequeña anécdota, la de una conocida mía, una colega y amiga, de quien me apropio, este comentario, porque lo escuché, y la verdad, me aconchaba de risa, y su profesor de Pilates. Esta colega mía se llama Rosa López, y contó un día esta anécdota que me hizo muchísima gracia. Dice que estuvo con un profesor de Pilates, que se tomaba muy en serio su trabajo, y que por ello no se conformaba con enseñar unas cuantas técnicas gimnásticas, sino que además las acompañaba con un discurso en el que denuncia cómo el hombre actual, inmerso en la vida urbana, tiene un absoluto desconocimiento de su cuerpo. Y que él se propone ayudar a sus alumnos y alumnas a recuperar el conocimiento del propio cuerpo y la relación sana y natural con él. Una relación sana y natural con el cuerpo, que a juicio de este profesor, estaba perdida por la vida urbana. En sus clases suma la disciplina de Pilates, con la meditación del yoga, y algo del espíritu del Tai Chi, del Qigong, del Qigong, y con esta conjunción, pretende ser, digamos que pretende ser lo más completo posible, exhorta a sus alumnos a reconocer todas las partes de su cuerpo, diferenciando unas de otras en cada ocasión, independizando los movimientos, de tal manera que las piernas se doblen y giren, mientras las caderas quedan fijas, los isquiones apoyados, el coxis en posición neutra, el pubis contraído, el suelo pélvico cerrado con un pequeño diafragma en torno a los esfínteres, la respiración se dirige hacia la zona de las escápulas, los homóplatos han de permanecer anclados, las manos abiertas presionan sobre el suelo, la vista sobre el ombligo, y un largo etcétera, y al fin, contactamos con los órganos internos, aparato digestivo, corazón, pulmón, y recuperamos el conocimiento del propio cuerpo y la relación sana y natural con él. Bueno, excuso de decir que a mi amiga no le resultaba nada fácil cumplir con todas estas consignas y que su torpeza, me decía sintiendo de su intanto culpable, la hacía merecedora de los reproches de su profesor. Tú, como solo te dedicas a lo mental y a la cultura, te has olvidado de que además tienes un cuerpo, y que el cuerpo es algo natural, mucho más natural que esas cosas que él consideraba zarandazas, a las que tú te dedicas, y que tienes el deber de mantener tu cuerpo en forma. Bueno, del sermón un tanto moralista de este profesor de Pilates, voy a destacar dos aspectos. la idea de que el cuerpo es algo natural y de que se trata de recuperar la relación natural con él. Y por otra parte, la idea de que tenemos el deber, y subrayo la palabra deber, el deber de mantenerlo en forma. Como dije antes, y el ejemplo de este profesor de Pilates creo que es bastante ilustrativo, la fascinación, más aún la obsesión por el cuerpo, ha llegado en el mundo contemporáneo a su cénix, a un cénix desconocido hasta ahora. Desde siempre el ser humano, naturalmente, el ser humano se ha preocupado por el cuidado de su cuerpo. Y sin duda ha tenido una fascinación por la imagen corporal. Ahí tenemos toda la historia del arte, por ejemplo, para dar testimonio de esa fascinación que tiene el ser humano por la imagen de su cuerpo. Pero ahora, en nuestro mundo contemporáneo, ya no se trata sólo de eso, de esta fascinación por la imagen, por el cuidado del cuerpo, sino de la promoción incesante de una serie de imperativos que nos empujan sin descanso a la búsqueda del cuerpo perfecto. Tanto desde el punto de vista de la imagen, y de la belleza, como de la salud y de la higiene, como de la sexualidad y los modos de gozar plenamente de ella. Perfección, obviamente, nunca se alcanza. Lo cual, deja al sujeto bajo una suerte de culpabilidad en relación a este ideal imposible de cumplir, una culpabilidad en relación al cuerpo que me parece propia del sujeto contemporáneo y muy distinta de la que encontramos en épocas anteriores. Freud ligó la culpabilidad a los imperativos del superyo. El superyo es esa instancia psíquica Freud distinguía en su primera tópica tres instancias del psiquismo, el inconsciente, el pre-consciente y el consciente y luego añadió, porque le parecía que esto no acababa de poder dar cuenta de la complejidad de la estructura del psiquismo humano, añadió otro trípode que era el yo, el superyo y el ello. El superyo, dice Freud, es esa instancia psíquica, esa voz interior que le dice al sujeto lucha, sacrifícate, esfuérzate. Pero la paradoja del superyo, dice Freud, es que cuanto más el sujeto le obedece, más culpable se siente y más el superyo castiga al sujeto con sus mandatos y con el sentimiento de culpabilidad. Cuanto más el sujeto se esfuerza por cumplir los mandatos del superyo, más culpable se siente por no conseguir el ideal. Y más le dice el superyo, no es bastante, tienes que luchar más, tienes que esforzarte más. Podemos poner el ejemplo típico, típico de el santo que cumple con el mandato moral por excelencia para un santo que es justamente el de renunciar al cuerpo y a sus placeres. el de mortificar el cuerpo. Y que cuanto más mortifica el santo su cuerpo, cuanto más lo mortifica con el dilicio, más culpable se siente y más tiene que seguir mortificando. Es decir, que la sed del superyo es insaciar. Ahora bien, este imperativo del superyo y en especial por lo que hace al cuerpo, adopta en nuestra época una faz completamente distinta de la de épocas anteriores. En las épocas precedentes, pensemos por ejemplo en la civilización occidental dominada durante tantos siglos por la religión del cristianismo, o en la época actual, en aquellas regiones del planeta donde asistimos atónitos al triunfo del islamismo, el superyo se manifiesta ante todo en su faz prohibidora. Los placeres y los goces del cuerpo están sometidos a un régimen estricto de regulaciones y prohibiciones y el sujeto se siente culpable por transgredir estas prohibiciones. En la era contemporánea, una era dominada por la alianza entre el discurso de la ciencia y el capitalismo, el superyo adopta la faz inversa, ya no prohíbe gozar del cuerpo, sino que por el contrario ordena gozar de él. En cierto modo, podríamos entender el conflicto entre la civilización occidental capitalista y el fundamentalismo islámico como un conflicto entre estos dos modos, entre estas dos caras del superyo. ¿No? Superyo en Occidente que nos ordena continuamente gozar más, más y más gozar del cuerpo, gozar de la sexualidad, gozar sobre todo de los objetos que el mercado nos proporciona en una promoción incesante, aunque en la época de la crisis. Este mandato superior no siempre es fácil de cumplir, todo de qué decirlo. Y, por otro lado, el mundo, digamos, dominado por las prohibiciones religiosas que en el islamismo tienen, digamos, una potencia prohibidora respecto al cuerpo impresionante. Ya digo que, centándonos en nuestro mundo occidental, en el mundo contemporáneo, como mi amiga que acudía disciplinadamente a Pilates, los sujetos estamos permanentemente avasallados por el imperativo de tener un cuerpo gimnástico o deportivo siempre en poder y no bastan horas y horas de entrenamiento para lograrlo. O por el de tener un rostro perfecto y no bastan y nunca son suficientes las operaciones de cirugía para conseguirlo. Y también, bueno, podemos tomar aquí otra vez cómo se manifiesta el superyo en lo que hace al imperativo digamos de la belleza del rostro en Occidente y en los países islámicos. Aquí tenemos el imperativo del maquillaje y de la cirugía estética. En el islamismo el rostro cae bajo otro imperativo que es el nunca. Son modelos, algunos se prohíben, se velan completamente el rostro y lo que pueda tener de atracción sexual y en el otro es un imperativo a mostrar ese rostro cuanto más perfecto mejor. Ya digo que estamos entonces aquí bajo el imperativo en el mundo occidental dominado por el discurso de la ciencia. Fijaros cómo colabora el discurso de la ciencia por ejemplo con toda la cuestión de las tecnologías estéticas a promocionar este imperativo del cuerpo perfecto el discurso de la ciencia en su alianza con el capital que no lo critico simplemente constato dos modos dos regímenes bajo los que el cuerpo digamos está regulado sometido digamos a estos imperativos que digo que son muy contrastantes entre los del mundo digamos antiguo por llamarlo de alguna forma y el mundo occidental contemporáneo. También digo en el mundo contemporáneo los sujetos estamos absolutamente bajo el imperativo de alcanzar un goce sexual plenamente logrado porque la sexualidad y este es el mensaje de la doxa contemporánea del sentido común contemporáneo la sexualidad se dice hoy es algo sano y natural insisto en la palabra natural no es un pecado es más podemos añadir que para el sujeto contemporáneo el goce sexual no sólo no está prohibido no sólo no es un pecado sino que se ha convertido en un derecho hoy el goce sexual se ha convertido en un imperativo que se promociona a través de múltiples dispositivos desde la educación sexual en las escuelas pasando por las técnicas de la sexología sin olvidar por supuesto todo el empuje al goce sexual en la vertiente de la pornografía es curioso que bajo regímenes culturales tan distintos aquel que podríamos decir del discurso del amo antiguo que prohibía gozar del cuerpo y el del discurso del amo en la modernidad que es una variante del discurso del amo que es el discurso capitalista y donde el goce no está prohibido sino que por el contrario el goce se convierte en un imperativo se nos ordena gozar es curioso sin embargo que ya digo bajo regímenes culturales tan diferentes tan opuestos cabría decir sin embargo el ser humano no haya conseguido lograr ni bajo el uno ni bajo el otro una relación armónica y pacificada con su propio cuerpo ni aún menos con el de los demás no es para preguntarse por qué en una época como la nuestra que ha levantado como ninguna otra las prohibiciones concernientes al sexo las relaciones entre los sexos continúan aquejadas de un malestar que no cesa en su existencia y aún habiéndose trasredido la normativa la norma éter y viviendo en un mundo en que también esa norma está más que cuestionada sin embargo las relaciones sexuales entre los sujetos del mismo sexo por ejemplo también están condenadas al malestar ¿qué le pasa al ser humano por su cuerpo? ¿por qué en ninguna época de la historia ni en cultura alguna el ser humano ha tenido una relación armónica y pacífica con su cuerpo o con el de los demás? Bueno sin desconocer ni infravalorar de ninguna manera el impacto que las distintas culturas tienen sobre el cuerpo el impacto que los distintos regímenes tienen sobre el cuerpo sin desconocer esto la tesis que sostiene el psicoanálisis que no es ahistórica porque no desconoce cómo las culturas imprimen su marca sobre los modos de relacionarse con el cuerpo los sujetos que no es ahistórica sin embargo sí insiste en que más allá de estas variables históricas hay una constante hay algo que es digamos estructural la tesis entonces que sostiene el psicoanálisis es que esta relación tan perturbada que tiene el ser humano con su cuerpo y con el de los demás es efecto más allá de las contingencias de los cambios culturales aunque no los tres conocemos es efecto de un encuentro cuyas consecuencias son inmensas el encuentro entre el organismo viviente y la palabra este encuentro más allá de los cambios culturales tiene un carácter traumático per se ¿por qué? porque exilia al hombre del mundo natural exilia al hombre del mundo animal para constituirlo como sujeto de la palabra a partir de este encuentro el organismo pierde su estatuto original y en su lugar se produce esa construcción tan compleja a la que denominamos cuerpo que no es lo mismo que el organismo bueno esta era un poco una presentación general que quería hacer un poco para situar por qué nos interrogamos sobre el cuerpo en este curso y a partir de esto que he señalado voy a tratar de hacer hoy una bueno una presentación de cómo se presenta en Freud la problemática del cuerpo que nunca es una problemática digamos específica no es que Freud tenga un texto o una obra dedicada al cuerpo sino que se va lo va uno digamos va cogiendo retazos entre los distintos textos de Freud para poder ir sacando bueno una cierta idea más o menos más o menos estructurada de cómo podemos pensar a partir de Freud del cuerpo qué es lo que Freud de manera dispersa en sus distintos textos cuando hablaba de la histeria cuando hablaba de la sexualidad cuando hablaba de la psicosis qué es de manera dispersa lo que podemos ir digamos a articular ahora acerca de lo que Freud digamos concebía como concebía Freud lo que está claro es que en psicoanálisis y en Freud en particular el estatuto que el cuerpo tiene difiere radicalmente del organismo biológico del que se ocupa la biología hay que recordar a todos que Freud era médico era neurólogo y que sin embargo en la manera en que Freud va a abordar el cuerpo se va a ver obligado después lo veremos más en detalle a romper con el enfoque que la medicina y la biología tienen sobre todo porque lo que él digamos escucha en su clínica de los pacientes le obliga una y otra vez a desmontar siendo el médico cuidado que no era un místico no era era un hombre muy racionalista y además con una digamos voluntad de aproximar el psicoanálisis es la ciencia mucha mayor de la que podamos tener los psicoanálisis ahora sin embargo se va a ver obligado a romper con la contención médica y biológica del cuerpo esta diferencia entre el cuerpo considerado como un organismo biológico como un organismo viviente esto da un calor impresionante esta diferencia entre el cuerpo considerado como el organismo viviente y el cuerpo humano ya la encontramos en los primeros escritos de Trump digamos que para él el cuerpo humano la materialidad de lo viviente se ve afectada según Freud por la acción de los psíquicos sobre los humanos es decir el cuerpo dice Freud en tanto excepto de la estructura psíquica es algo radicalmente diferente de lo viviente ya no se rige como el organismo por los ritmos y las funciones biológicas de la autoconservación y la reproducción es más estas funciones en el cuerpo humano precisamente por la influencia que tiene lo psíquico sobre lo somático se ven profundamente alteradas no hay más que pensar hoy en día por ejemplo en cómo la función de la autoconservación la nutrición se ve profundamente alterada por lo psíquico en esas patologías tan conocidas hoy en día y tan frecuentes en el mundo contemporáneo que son la anorexia y la bulimia ahí tenemos el efecto de cómo lo psíquico incide sobre lo somático y lo altera y lo transforma lo mismo cabe decir respecto de la otra gran función biológica la de la reproducción la incidencia la incidencia que tiene lo psíquico sobre la sexualidad es de tal magnitud que considerar que la sexualidad humana es algo meramente biológico o natural pues bueno quizás lo considere algún conductista que confunde la conducta del ser humano con la rata pero más allá de las facultades de psicología donde todavía se enseña que el hombre y la rata son la misma cosa pues no lo sostiene nadie ahora bien la estructura psíquica el psiquismo humano es inseparable del lenguaje no es posible concebir nada de lo que tenga que ver con el psiquismo humano si no pensamos que el ser humano es ante todo un ser de lenguaje se puede decir también los animales tienen lenguaje pero yo en esto no voy a tener tiempo de entrar ahora quizás en otro momento se podrá entrar vamos a dar por sentado una especie de acto de fe que lo que se llama lenguaje en los animales no tiene nada que ver con lo que es el lenguaje hay un artículo magnífico que yo les recomiendo que es un lingüista que se llama Bonbonist que se llama comunicación animal y lenguaje humano entonces una cosa es la comunicación animal una cosa es que las abejas emiten señales en concreto hacen unos vuelos en forma de danza para decir a la otra abeja donde está la carmena y otra cosa es lo que pasa en el lenguaje humano que es mucho más complejo y por eso Bonbonist dice una cosa es la comunicación animal y otra cosa el lenguaje humano son cosas muy distintas y les recomiendo la lectura de este artículo o si acaso en otro momento y si hay tiempo lo podemos tomar porque a mí me me fastidulo lo leía hace siglos pero recuerdo que me impactó mucho por tanto no hay chiquismo humano sin lenguaje desde esta perspectiva desde esta perspectiva la cuestión freudiana de la acción de los psíquicos sobre los somáticos se convierte a partir de Lacan pero basándose en Freud en la acción del lenguaje sobre los somáticos incluso podríamos decir que la vieja cuestión filosófica que tiene muchísimas que es muy compleja por supuesto y yo bueno Teresa seguramente al tomar a Aristóteles hablará de esto o en algún momento no lo sé pero en fin la vieja cuestión metafísica de la relación del alma y el cuerpo que ha recorrido la filosofía con muy distintas respuestas desde Platón pasando por Aristóteles o por Santo Tomás a Descartes y más aún esta vieja cuestión de la relación entre el alma y el cuerpo en el psicoanálisis se convierte en una cuestión en absoluto tampoco simple que es la cuestión de la relación entre el lenguaje y el cuerpo porque tomamos lo psíquico fundamentalmente pensado a partir del lenguaje aunque por otra parte vamos a ver que lo psíquico no es solo lenguaje no podemos pensar lo psíquico sin el lenguaje pero no todo en lo psíquico es lenguaje bueno eh dije que bueno Freud no tiene ninguna obra especialmente dedicada al tema del cuerpo hay que ir como entresacando de sus distintos textos las cosas que nos interesan para haceros una noción pero que pueda ser el cuerpo Freud y voy a tomar algo que es fundamental que es la manera en que Freud aborda la cuestión del cuerpo histérico un cuerpo que vamos a sentar dar aquí por sentado como conclusión en primer lugar que el cuerpo histérico es un cuerpo que habla no solo un cuerpo sobre el que se habla sino un cuerpo que habla bueno y que en la medida en que habla puede ser escuchado puede ser podemos decir leído es una curiosa paradoja que en una disciplina supuestamente psíquico como le decía el profesor de Pilates a mi amiga tú que te dedicas a la mente que olvidas del cuerpo pues es una curiosa paradoja que en una disciplina supuestamente psíquica el cuerpo haya tenido tan gran protagonismo desde sus inicios tanto como para hacernos pensar que verdaderamente el psicoanálisis más que ocuparse de la mente se ocupa de un cuerpo se dice mucho entre digamos los circuitos psicoanalíticos seguramente los que conocéis algo del psicoanálisis lo veis y lo he oído infinidad de veces que el psicoanálisis nació del encuentro de Freud con el cuerpo histérico fueron efectivamente estas mujeres porque eran en su mayoría mujeres aunque Freud escribió un artículo sobre la historia masculina que le valió nada menos que la exclusión del círculo de medicina de Viena pero es verdad que esta patología no sé si le puede llamar patología no me gusta la palabra patología la voy a quitar de mi cabeza esta manera de estar en el mundo me gusta más que es la manera en que se instala en el mundo el sujeto histérico fueron en principio es verdad que los sujetos histéricos en una gran mayoría considerablemente mayor que los hombres son mujeres hay razones de estructura para pensar por qué esto pero bueno no voy a entrar en esto ahora vamos a tomarlo como fue en sus inicios a Freud llegaban un gran número de mujeres aquejadas de unos padecimientos corporales para los que la medicina no encontraba explicación de remedio y que encarnaban en su cuerpo un sufrimiento inexplicable un sufrimiento que representaba no sólo para ellas mismas sino también para el saber médico un enigma insoportable pero digamos fueron estas mujeres las que justamente le permitieron a Freud porque supo escucharlas porque supo escuchar esos sufrimientos corporales de los que hablaban estas mujeres histéricas de otra manera que lo venía haciendo la medicina desde siglos por eso Freud pudo gracias a las histéricas realizar los descubrimientos fundamentales con los que fundó ese parálisis entre otros el descubrimiento del inconsciente después veremos un poquito de esto de entrada desde el enigma con relación a lo que lo causa el síntoma histérico pone en evidencia lo que hablaba yo al comienzo la disrupción entre el organismo y el cuerpo el organismo biológico y el cuerpo porque en efecto se trata de sujetos con una serie de padecimientos corporales que pueden ser muy diversos porque si hay algo que caracteriza a la histeria es el que es una afección digamos donde la sintomatología que no solo es corporal también es anímica pero como estoy hablando fundamentalmente del cuerpo me refiero a la sintomatología corporal y la histeria la estomatología es de lo más variado es una afección muy proteiforme podemos encontrar en la histeria sujetos con padecimientos corporales muy graves como por ejemplo las parálisis histéricas de las que se ocupa Freud las cegueras o parálisis menos graves como simples fatigas lo que se llama ahora por ejemplo fibromialcias se le ha quitado el calificativo de histeria pero responden completamente son sufrimientos que no tiene ninguna causa orgánica y lo que los médicos de cabecera llaman ahora fibromialcias no lo llaman histeria porque la histeria ha desaparecido de los manuales psiquiátricos actuales en los manuales psiquiátricos actuales uno consulta la palabra histeria y no aparece en su lugar aparece una infinidad de lo más variada de lo más proteica de distintos trastornos corporales llamados trastornos somatomáticos y a estos trastornos cada vez hay que añadirle más con su correspondiente medicamento porque el DSM-III está hecho para eso vamos a poner trastornos muy diversos que a lo mejor todos responden a una misma estructura para justificar medicamentos muy diversos y son digamos trastornos que no nos no 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 presenta de la misma manera las misterias hoy que en la época de Freud por ejemplo pues entonces la lista de trastornos somatomorfos es inacabable al mismo tiempo digo porque no se encuentra el nexo común lo que los la estructura que 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 subyace a esta variedad de síntomas que no se busca pues ya digo eh la histeria eh se desconoce como entidad lo que no quiere decir o se niega mejor dicho como entidad en la nosografía psiquiátrica actuar lo que no quiere decir que no existe es decir que se ha disuelto en una serie de trastornos diversos con sus correspondientes medicamentos eh entonces ya digo tiene unos trastornos muy diversos es decir desde lo que pueden ser eh estas trastornos somáticos graves como las estemias o las cegueras a cosas más 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 leves como las filomeanjas también muchos tipos no todos de anorexias y bulimias pueden entrar dentro de lo que sería esta manera de estar en el mundo que es de estar instalarse en relación al mundo en relación al deseo en relación al cuerpo que es la manera histérica eh por eso digo eh también estas enfermedades que se consideran trastornos de la alimentación y que desde el punto de vista del psicoanálisis no son trastornos de la alimentación son trastornos del lenguaje trastornos del deseo y trastornos del amor psicoanálisis no piensa que la bulimia y la anorexia sean trastornos de la alimentación piensa que son enfermedades que tienen que ver con el deseo con el lenguaje y con el amor eh bueno digo también muchos de estas eh llamados trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia también responden a una estructura histérica no todas eh hay una como claro como en la psiquiatría actual se prescinde de la noción de estructura y se va siempre la sintomatología pues entonces se pueden meter en el mismo saco cosas muy distintas no tienen nada que ver la relación con el cuerpo que puede tener un sujeto umbilico histérico con uno esquizofrénico no es lo mismo claro como decimos ah bueno no come o come demasiado ya está pero cuando afinamos un poco más la manera de no comer de una anorexia histérica y la manera de no comer de una anorexia esquizofrénica no son de la misma manera pero bueno estas son las cuestiones de prescindir en la anorexia psiquiatría de la noción de estructura es muy grave prescindir de la noción de estructura aunque por otra parte la noción de estructura tiene muchas complicaciones entre otras por ejemplo esta la de etiquetar al sujeto bajo una forma de patología por eso yo prefiero hablar de estructura o de manera de estar en el mundo prefiero hablar de esto bueno entonces digo es una patología digamos una estructura la gisteria que presenta digamos trastornos del cuerpo de lo más validos y por supuesto trastornos anémicos que no voy a entrar ahora claro ninguno de estos trastornos pese al empeño de la medicina y vamos a ver un poco más detalles de empeño han podido ser referidos nunca a causa orgánica y aquí voy a hacer precisamente un breve recorrido por lo que podemos llamar la historia de la histeria para mostrar como Freud para dar cuenta del cuerpo histérico y del enigma que el cuerpo histérico encarna se ve obligado a efectuar un corte con la medicina él que era médico él que era neurólogo la histeria tiene el ambiguo privilegio de ser la enfermedad conocida desde tiempos más antiguos y si uno echa una ojeada a la historia de la histeria lo que se puede constatar es que de ella se han elaborado una infinidad de teorías que el saber médico ha elaborado una infinidad de teorías sobre la histeria pero ninguna de estas teorías ha podido decir la verdad sobre la histeria hablo aquí de una disyunción entre el saber y la verdad que en el psicoanálisis tiene toda su importancia pero que no se le inventa ese psicoanálisis ya Platón cuando hacía la disyunción cuando se preguntaba si el sabio podía ser virtuoso si necesariamente el que es sabio es virtuoso ya establecía una diferencia podemos decir que tiene que ver con esto que hablamos de la disyunción entre el saber y la verdad el saber no siempre dice la verdad naturalmente el término de verdad también es muy complejo y algo hablaré de ello a propósito de este entonces la histérica por su parte no se queja de demostrarle al médico que su saber es impotente para decir la verdad porque cada vez que el médico le dice al sujeto histérico a usted le pasa este tómese este remedio al día siguiente vuelve al médico y dice doctor es que no me duele aquí me duele ahí es decir continuamente el sujeto histérico que tiene esa manera de estar en el mundo tiene una posición de denunciar el saber del amo denunciar que el saber del amo es impotente para decir la verdad la verdad del sufrimiento que a ella lo aqueja y hay que decir que si Freud pudo inventar el psicoanálisis fue porque se colocó respecto al sujeto histérico de otra manera distinta que lo hizo la medicina no le contestó digamos que la medicina ante el enigma que representa el cuerpo histérico produce un saber una teoría sobre la histeria y hay infinidad de teorías teorías que una tras otra el tiempo va demostrando como falsas y así la historia de la histeria parece la historia de Sísico que cada vez que se elabora un saber ese saber cae para volverse a replantear de nuevo interno por así decirlo virgen de nuevo el enigma de que le pasa al cuerpo histérico ya digo la medicina elaboró muchas teorías la más conocida de todas también la más antigua es la famosa teoría hipocrática de la histeria que con bastantes con variaciones se mantuvo durante muchos signos con variaciones pero se mantuvo durante muchos signos la teoría hipocrática de la histeria atribuía es una teoría pero que Platón lo que pasa es que no sé dónde Platón se refiere a ella no sé si Teresa lo sabrá se refiere a ella la teoría de hipócrates de la histeria y parece ser que la daba por buena también Platón bueno la teoría de hipócrates es que todas estas manifestaciones de esta extraña enfermedad insisto una enfermedad donde el síntoma corporal se verdaderamente no está fijo porque un día aparece el malestar en la cabeza otro día es en las piernas otro día va variando pues atribuía las manifestaciones de esta extraña enfermedad hipócrates la atribuía a las migraciones del útero del aniego ústeros de ahí procede el término histerio y es muy divertido como define hipócrates como lo describe hipócrates al útero lo describe como una especie de animalillo voraz que cuando no es satisfecho se desplaza por el cuerpo provocando los distintos padecimientos bueno esto de que se desplaza por el cuerpo claro a nosotros nos parece delirante esta teoría bueno lo es por supuesto pero tiene 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 su miga esta teoría tiene su miga en primer lugar porque bueno esto de los del animalillo que se desplaza por el cuerpo claro ahora me han dado a explicar por qué el síntoma histerico es tan proteiforme porque el sujeto histerico hoy es la cabeza mañana es el estómago y pasado es la pierna o sea que pasa entonces inventa la teoría esta del útero que se va desplazando pero claro al útero lo llama animalillo voraz no no lo llama de cualquier manera animalillo voraz claro qué quiere esto decir quiere esto decir que con toda la ingenuidad y con toda la delirante que tiene esta teoría hipocrática de la histeria de alguna manera Hipócrates olfadeaba algo que luego fue el que va a ratificar que es que en la histeria está la fosa sexual que lo que le pasa al sujeto histerico tiene que ver con el amor con el deseo con el senso con esas cosas y está dicho aquí de esa forma tan digamos tan tan delirante por llamarlo de alguna forma esta teoría hipocrática de la histeria con bastantes variaciones estuvo permaneció muchos siglos con distintas variaciones hay un libro muy bonito creo que es de que se llama historia de la histeria que tiene hace todo un estudio de las variaciones de la teoría hipocrática de la histeria a lo largo de la historia que es muy curioso bueno hasta que llegamos llegamos al siglo XIX en el siglo XIX en la era ya del positivismo en la era de la medicina científica en la era positivista desaparece la teoría hipocrática de la histeria esta desaparición de la teoría hipocrática de la histeria naturalmente tiene su interés y lo que hay que decir de ella en primer lugar es que como decía decía un neurólogo de la época que ahora me acuerdo como se llamaba decía que ahora la histeria ya con la medicina científica del siglo XIX ya era una enfermedad doble porque había dejado las vergüenzas de Venus a la época es decir la consideración científica de la histeria tiene sus ventajas sus inconvenientes pero tiene ese punto importante la histeria se va a convertir en objeto de la ciencia a condición de dejar sus vergüenzas a la época a condición de que la cuestión de la sexualidad quede completamente evacuada podemos decir que dentro de lo que es el abordaje de la medicina del siglo XIX sobre la histeria se pueden distinguir grosso modo dos grandes ejes hay un eje que es el de directamente negarle a la histeria el carácter de una verdadera enfermedad claro una enfermedad que no tiene causa orgánica supone para el saber médico un desafío insoportable y que hace el saber amo el saber amo de médico negarle a la histeria el carácter de verdadera enfermedad y esta fue efectivamente la teoría de Babinski que reduce la histeria a la simulación es una teoría más compleja de lo que parece porque Babinski no no ignoraba no ignoraba que los padecimientos corporales que el sujeto histérico padecía no pensaba que es que los simulara digamos a la manera en que uno simula no sé que le duele la cabeza para ir al colegio que el sujeto era consciente no pensaba que eso dice en realidad la diferencia dice entre entre una histeria que es un padecimiento corporal simulado y una dura y dura simulación es que el sujeto histérico no sabe que simula esta es la teoría de la simulación de Babinski lo cual era muy complicado era muy complicado porque esto introduce ya en el médico siempre en la posición del médico introduce obliga a considerar al enfermo que un sujeto supuesto engañador y de hecho dicen los discípulos de Babinski tenemos que estar atentos el médico tiene que estar atento porque siempre cabe la sospecha de que el enfermo esté simulando con lo cual digamos la relación veis que por efecto de la histeria la relación médico-enfermo entra en lo que podemos llamar siempre la sospecha del fraude no el fraude y la seguridad social o lo ha sido también en aquella época no había el fraude al médico y el médico para no dejarse engañar por la simulación histérica tiene que pensar siempre y estar atento siempre a que sujeto lo va a pedir es impresionante esto claro ¿cómo sabemos que un sujeto no nos está mintiendo? ¿cómo lo sabemos? ahí viene la teoría la forma en que Babisky entendía que debía producirse la cura de los sujetos histéricos por persuasión la famosa persuasión en realidad el sujeto histérico se cura cuando se persuade cuando el médico lo persuade de que no le pasa nada claro y entonces aquí viene todo el problema que decían los propios discípulos de Babisky ah bueno pero entonces ¿cómo sabemos que un sujeto que no se ha curado no sigue simulando? ¿cómo sabemos que un sujeto al que se le ha persuadido y no obstante no se ha curado no sigue simulando? conclusión no se puede distinguir entre la simulación histérica simulación digamos entre comillas verdadera y la pura y dura simulación todo es simulación bueno es apasionante ver la teoría de Babisky sobre la simulación es apasionante porque siendo siendo muy por así decirlo muy sorda para lo que es el sufrimiento del sujeto histérico diciendo a ti no te pasa nada haces teatro esto es lo que vemos hoy en día la teoría de Babisky sigue vigente cuando un sujeto histérico va con dolores al médico más o menos y va tres veces y veas tres veces que el médico le ha dado tal medicina y no le pasa nada y viene este hecho quiero decir la acusación de teatralidad al sujeto histérico sigue absolutamente vigente y cuidado y cuidado con este tema cuidado con este tema porque el sufrimiento del sujeto histérico tanto el corporal como el anímico si no se escucha y si no digamos encuentra un lugar donde ser alojado en la verdad que este sufrimiento tiene aunque sea bajo la forma entre comillas de la simulación si no se escucha si se decreta simplemente que este ato que es mentira ese sufrimiento al no encontrar un lugar donde ser acogido puede conducir a lo peor he escuchado casos de sujetos histéricos muy graves que han ido al médico y una otra vez quejándose de sus dolores corporales o quejándose de su sufrimiento anímico y que al no ser escuchado han hecho lo peor no está excluido por ejemplo que cuando un sujeto histérico dice no aguanto más la vida me quiero suicidar no está excluido pero lo hago no se puede decir que este ato lo dice por llamar la atención eso se dice mucho yo lo escucho a veces bueno eso lo dice por llamar la atención si tiene que llamar la atención de esa manera habrá que escuchar un poco qué le pasa a esa persona ¿no? para tener que llamar la atención de esa manera bueno entonces estamos digamos que tenemos esta posición de Babisky ¿por qué? ah bueno Babisky ¿por qué la simulación? decía Babisky ¿por qué el sujeto quiere simular? Babisky tiene aquí una teoría acerca de lo que sería la causa de la simulación que es parecida a lo que Freud llamaba el beneficio secundario de la enfermedad es decir lo que para Freud no era más que un beneficio secundario de la enfermedad Babisky lo considera como la causa de la enfermedad que no es esta enfermedad que es pura simulación decía que era por ejemplo que el sujeto simulaba porque notaba que cuando estaba enfermo pues los demás le hacían más caso se atraía la atención o se atraía el cariño de los demás o bien por un interés todavía más puro y duro se liberaba a ir al trabajo es una obra laboral bueno Freud siempre ha dicho que es verdad que los sujetos neuróticos ser un beneficio secundario de la enfermedad pero esa no es la causa de ese sufrimiento es por si decirlo un año en cambio para Babisky esta era la causa de la simulación bueno conclusión para Babisky la histeria es una pura simulación con estas complejidades que he establecido entre la simulación pura y dura y la simulación histérica pero que al final no se pueden distinguir es simulación por tanto no es una verdadera enfermedad no merece tener un lugar en la nosología psiquiátrica tenemos en el otro extremo de las teorías del siglo XIX sobre la histeria pre-providianas la posición de Charcot que fue el maestro de Freud Charcot considera por el contrario a diferencia de Babisky que la histeria sí es una verdadera enfermedad esto digamos tuvo la ventaja de que las histéricas pudieron ser si no escuchadas al menos acogidas por la ciencia médica y por esto Freud le da un reconocimiento a Charcot le da considera como le hace mucho la pelota también le hace mucho la pelota porque le considera como su gran maestro pero luego como veremos en un artículo que hace Freud Freud desmonta completamente la teoría charcotiana de la histeria después de decir que es estupendo Charcot y hace la pelota luego desmonta completamente su teoría porque la teoría de Charcot era la siguiente Charcot digamos buscaba que la etiología la causa de la histeria y entonces tuvo una teoría que era la de la lesión cerebral funcional decía que la histeria tenía su causa ya no en el útero la cosa sexual ha quedado evacuada sino en el cerebro que es mucho más honesto una lesión cerebral funcional pero todo el truco todo el tríngulos de la cuestión está en el término funcional ¿qué quiere decir funcional? ¿por qué no dice una lesión cerebral? y dice lesión cerebral funcional ¿qué es esto de funcional? entonces funcional dice Freud es un término que Charcot emplea con una ambigüedad calculada para sugerir para hacer creer que la etiología de la histeria es orgánica cuando en realidad no lo es cuando en realidad no hay forma alguna de demostrar que la histeria responda a un trastorno cerebral y con esto de lesión funcional es decir algo que no tiene no deja una huella de digamos ninguna huella de una lesión cerebral no es una huella que se pueda ver al microscopio es funcional es decir la famosa lesión funcional de Charcot no es para Freud más que una lesión supuesta me voy a detener un momento en un texto de Freud porque él dice que justamente en un estudio comparativo que hace sobre las parálisis orgánicas las parálisis que tienen su causa en lo orgánico y las parálisis histéricas él va a demostrar que justamente las parálisis histéricas no responden a ninguna lesión funcional en el cerebro porque la histeria de ninguna manera de ninguna manera obedece a las leyes de la anatomía me voy a detener un momento en este texto por una razón porque es un texto en el que digamos se llama estudio comparativo sobre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas me voy a detener lejos que es un texto en cierto sentido pre-sicoanalítico es del Freud que todavía es neurónico del Freud que todavía es médico que todavía no ha inventado el psicoanálisis que está como un poco perdido porque se está encontrando con estas enfermedades del cuerpo para las que la medicina y él mismo tampoco tienen respuesta y entonces es muy bonito leer este texto en ese sentido aunque es un texto un poco árido por otros conceptos para los que no somos médicos porque se ve a Freud digamos intentando digamos dar cuenta del trastorno corporal en la estera a partir de la neurología y al mismo tiempo se da cuenta que la neurología no alcanza para eso de tal manera que él que vuelvo a insistir era un médico era un olor era todo menos místico Freud no era nada místico de la can se podrá decir que tiene sus coqueteos con la mística pero de Freud no Freud era un hombre positivista que le gustaba la ciencia más que un niño un privil me encantaba entonces tenía pocas pocas pocos con no porque la can es verdad es otra cosa tiene otra posición con la ciencia pero Freud era un hombre del siglo XIX y la ciencia tampoco es decir ahora el discurso de la ciencia ya nos ha desencantado a todos bastante en aquella época era portentoso no es lo mismo que ahora bueno entonces quiero decir que él que no era para nada un místico sino que era verdaderamente un hombre con vocación científica se ve llevado no obstante para dar cuenta del cuerpo histérico a efectuar un corte con la neurología y con la medicina pero corte que lo hace y por eso me gusta este texto lo hace desde la neurología misma entonces voy a hacer nada más que dos pinceladas sobre el texto él comienza por señalar que existen dos grandes tipos de parálisis motrices orgánicas las parálisis periferoespinales que son unas parálisis detalladas es decir donde lo que se paraliza es un músculo aislado y las parálisis cerebrales que son parálisis en masa es decir aquí no es un músculo aislado sino que por el contrario la parálisis cerebral afecta a una amplia zona de la periferia corporal por ejemplo a una extremidad completa pero nunca un músculo aislado añade que en las parálisis cerebrales esto es interesante a lo que pasa con las parálisis histéricas que en las parálisis cerebrales los segmentos más periféricos del cuerpo sufren más que los segmentos más cercanos al centro por ejemplo la mano en las parálisis que tienen una causalidad las parálisis cerebrales la mano está más paralizada que la espalda o el pie está más paralizado que el muslo esto es la cuenta de estas diferencias entre las parálisis que ya van aisladas o las periferia espinales y las en masa da cuenta de esto que yo no voy a entrar ahí por la distinta estructura del sistema nervioso es decir que cada uno de estos tipos de parálisis orgánicas en cada uno de ellos se ve afectada a una área distinta del sistema nervioso no voy a entrar a detallar el tema que puede leer tampoco está complicado pero bueno no llevaría demasiado tiempo pero lo importante es un rayo que Freud descubre entonces que las parálisis histéricas a las que Charcot atribuía esta famosa etiología cerebral no están sometidas a ninguna de las reglas de las parálisis orgánicas por un lado las parálisis histéricas nunca presentan el aspecto de las parálisis periferoespinales es decir nunca es la parálisis de un músculo aislado sino que son parálisis en masa es decir que se padecen las parálisis cerebrales pero luego resulta que tampoco responden a las leyes de las parálisis cerebrales por ejemplo enfrentan muchas diferencias yo solamente voy a tomar una la parálisis histérica no está sometida a esa regla que siempre es constante he consultado con los médicos actuales sobre el estado de estos estudios neurológicos de Freud y me dicen que más o menos no está Gracias.